El primero de abril en el parque de San Sidro del General, las diferentes autoridades llevarán a cabo una actividad con el fin de hacer un llamado de no violencia hacia los niños. Magda Méndez, vicealcaldesa, indicó que la intención es realizar una serie de actividades con todos los pequeños que se acerquen ese día. Vamos a tener una actividad en el parque, una concentración donde vamos a estar representadas todas las instituciones del subsistema que es bien grande en Pérez Celedón y ahí va a estar gente del PAN y va a estar gente de la niñez y la adolescencia, de la municipalidad, de salud, de como 10 o 15 instituciones. La intención es hacer un llamado a la población para que cuiden a los menores y no los maltraten. Vamos a estar presentes ahí con una participación en el sentido de pedir a las personas que tienen menores de edad que la educación ha de ser una educación positiva, sin palabras groseras, sin gestos, sin amenazas, sin hacerlos sentir mal, sin ridiculizarlos, porque hay gente que piensa que eso no es violencia. Y ahí comienza, y cuando los chiquillos comienzan a rebelarse y quieren que papá o mamá o la tía o quienes cuiden a la abuela no les hablen así, ellos se rebelan y les replican, le amenazan a los otros, entonces ahí comienza la agresión, la violencia física y otras cosas más. Las autoridades quieren hacer conciencia en las personas. Estoy invitando a los padres, a los cuidadores de niños, a todos los que quieran llegar ahí, porque yo creo que ya yo con mis días que son bastantes y todos los días aprendo algo sobre ese tema. Y yo tengo una vocación en esa línea porque yo siendo bastante joven, comenzando a crear mi familia, mis hijitos, fui parte del PAN y fui directora regional y fui parte de la unidad móvil de hace cualquier cantidad de años. Yo comencé en el periodo del gobierno de don, este señor de Guanacaste, don Oduer, don Daniel Oduer, y terminé mi periodo cuando don Oscar Arias ingresó. Como parte del programa se darán charlas. Es un compartir un pequeño refrigerio con niños, pero sobre todo dar unas charlitas cortas, precisas y bien concretas en el sentido de que tenemos que aprender a distinguir que la violencia no es lo que la gente está entendiendo por violencia, que a eso se llega después de los primeros pasos que son los gritos, los sacudiones, las amenazas. La vicealcaldesa indicó que esperan una amplia participación de los pequeños. Gracias.